Hola, hoy vamos a ver cómo se calculan los factoriales, las permutaciones y las combinaciones con la calculadora casi. Os recuerdo aquí fácilmente lo que son los factoriales. Factorial era, por ejemplo, factorial de 4 multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, es decir, multiplicar el número desde su valor numérico hasta 1. ¿Vale? Las permutaciones, en este caso permutaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2, que se puede escribir también así, lo pongo de esta segunda manera porque es como lo veréis en la calculadora, es hacer el primer número factorial dividido entre la resta de los dos números factorial. O sea, si son 3 elementos tomados de 2 en 2, factorial de 3 dividido entre 3 menos 2, factorial. Y las combinaciones, 5 elementos tomados de 3 en 3, que se puede escribir tanto así como así, factorial arriba del número superior dividido entre factorial del número inferior por factorial de la resta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula en la calculadora? Bueno, si tenéis una calculadora no programable, sin menú gráfico y todo el rollo, vais a tener unas teclas que son como estas. Como veis, ahí están las permutaciones en la primera, las combinaciones en la segunda y tendréis alguna tecla que ponga la exclamación del factorial. ¿Vale? Para estas de NPR y NCR, lo único que hay que hacer es escribir el número, darle a la tecla de NCR, y entonces os pone, por ejemplo, esto así, y os escribir el segundo número. Y entonces os va a salir ahí 10. ¿Vale? Y con las permutaciones igual. Pero vamos a hacerlo en las calculadoras programables casi. Entonces, tenemos una calculadora como esta, y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a irnos a la opción 1 de matemáticas, y vamos a darle al botón que pone Optin, y veremos que hay un menú aquí abajo, vamos a recorrerlo hasta que ponga el de probabilidad. Y le vamos a dar al F3 de probabilidad, y aquí lo veréis, ¿vale? Tenéis las combinaciones. Por ejemplo, vamos a hacer las operaciones anteriores para que las comprobemos. Si queremos 4 factorial, le damos al 4, y le damos al F1, y le damos al X, 24. Si queremos las combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, vamos a poner un 5, vamos a dar al F3, vamos a poner un 3, y le vamos a dar al X, y me pone 10. Y si queremos las permutaciones de 3 elementos, tomados de 2 en 2, al F2, y ya lo damos. 24, 16, 24, 16. ¿Vale? Pues esto es como se hace en una calculadora casi.